Hola que tal Linda, aquí te habla Juan León y si no me conoces te cuento que toda mi experiencia profesional está basada en la parte de la comunicación visual, marketing y emprendedurismo. No soy un experto en la área de creación de videojuegos, de hecho apenas he desarrollado un puñado de ellos y en colaboración con un grupo de amigos, solo que actualmente estoy desarrollando mi primer juego indie en solitario, en lo cual ya tengo un par de meses en eso. Te cuento esto para que entiendas que estos tips que te daré hoy no vienen solo de mi experiencia creando videojuegos, sino también de otras experiencias que te los contare en una serie de tres videos, ok? Para comenzar a desarrollar juegos debes ser versátil y debes saber tus habilidades. Lo más común es que escuchamos que debemos especializarnos en algún tipo de habilidad para encontrar un buen trabajo, como puede ser ilustrador, escritor, programador, etc. Y tiene sentido, pero si decides trabajar solo necesitas ser lo más versátil posible, es decir, un todero como dicen en mi país. Para esto tienes que empezar a hacer los juegos lo más rápido y lo más simple posible. Puede que no sean los juegos que desees, pero te ayudarán a saber de todas las áreas que compete crear un juego, en cual eres bueno, en cual eres muy bueno y en cual eres pésimo. Así tus próximos juegos los vas a diseñar tomando en cuenta que podrás hacer tú solo y en qué otras cosas necesitarás apoyo. No subestimes las cosas que puedes lograr. Todas las áreas en las que tengo competencia no ha sido de la noche a la mañana. Han sido porque salí de mi zona de confort y me di muchos golpes en el camino. Y fui aprendiendo obviamente poco a poco a resolver todos estos problemas. Bill Gates decía, las personas exageran sobre las cosas que pueden lograr en un año, pero subestiman las cosas que pueden lograr en 10. Otra cosa que te recomiendo es trabajar para alguna empresa antes de ser independiente. Sobre todo si quieres trabajar en solitario. Siendo honesto, yo nunca he trabajado para una empresa de videojuegos y por muchos motivos no todos tienen esta posibilidad. Pero en mi caso tengo la experiencia de la producción audiovisual, producción de productos, web, aplicaciones, branding para las empresas en las que he trabajado y en las que actualmente estoy trabajando también. Cuando trabajas en una empresa, así sea como pasante, puedes conocer muchísimas personas y aprender de sus éxitos, pero también de sus errores. Y claro, no hay nada mejor que aprender de tus propios errores, pero es mejor cometerlos dentro de una empresa donde tienes un supervisor para ayudarte y además vas a recibir un salario, que cometer un montón de errores creando tu primer juego, gastando tus ahorros. Y no olvides todos los contactos que puedes generar a través de esa empresa y que posiblemente te ayudarán en cualquier punto de tu carrera o al momento de emprender. El Stephen McCrane decía, el maestro ha fallado más veces de lo que el novato lo ha intentado. Mi otro consejo es que crees una red de contactos desde el inicio, pues esto te ayudará muchísimo a largo plazo. Los contactos te ayudarán a tener ojos donde tú no puedes estar, te ayudarán a promocionarte y por qué no, podrán ayudarte en problemas que a lo mejor tú solo no podrás solucionar. Por eso tenemos una comunidad en Discord donde el link está aquí abajo en la descripción, donde podrás conocer a otras personas que ya pasaron por las dificultades que a lo mejor tú estás pasando ahora. Crear un buen networking es algo saludable, no solo profesionalmente hablando, sino también para tu vida personal. Crear conexiones y amistades más allá del internet es algo muy muy importante. No hay nada mejor que la presencia física para desarrollar amistades, nuevos contactos. Ir a encuentros de desarrolladores o de gamers, participar de los Global Game Jams u otro tipo de Game Jam, compartir espacios de trabajo, eso te va a ayudar muchísimo a poder expandir tus contactos. Con que seas confiante, agradable, educado, todas las personas van a estar abiertas a conocerte obviamente. Las personas tomarán en cuenta si les muestras un honesto interés en ellas, o sea, que realmente te interese lo que tengan que decir y sus opiniones. Puedes enviar algún fanart que hayas creado al creador de algún juego, o si te estás inspirando en algún juego indie para crear tu juego, cuando tu juego esté listo puedes enviárselo a ese creador que te inspiró para que lo pruebe. No digo que todo el mundo va a tener el interés de conocerte y que todo el mundo estará con los brazos abiertos para dedicarte sobre todo su tiempo para esto, pero entre más ayudes a las otras personas, siendo honesto y claro, más conexiones y amigos podrás tener. Seneca decía que la suerte llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Siempre que tengas algún chance, haz algo que te ayude a ser un mejor desarrollador. Siempre que puedas, invierte tu tiempo en tu pasión y en tus metas. No desaproveches esas oportunidades. Organiza muy bien tu agenda y todas las cosas que tienes que hacer, y sobre todo los tiempos de producción de tu juego. Con esto no quiero decir que no puedas descansar, claro que puedes. De hecho, mis mejores ideas llegan mientras me edito o estoy haciendo cosas en automático sin pensar. Pero si vas a ver una película, este puede ser una película independiente, o si vas a jugar algún juego independiente o no, por lo menos que sea una propuesta que pueda nutrir tu creatividad para poder desarrollar nuevas propuestas. Y claro, teniendo una agenda organizada, asignar algunos horarios en cosas que no tengan nada que ver con el desarrollo de videojuegos. Esto también te ayudará a tener esos momentos de que, de la nada, te llegaron nuevas ideas. Si te gustó este video, ya sabes, dale like, suscríbete con la campanita, compártelo, y no olvides entrar a nuestra comunidad Discord, donde el link está aquí abajo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!